El sitio de Apillano, cuyos restos más significativos se extienden por unas dos hectáreas, es un pueblo medieval de tierra de Otranto, abandonado entre los siglos XIV y XVI. En el interior había originalmente cuatro edificios de adoración, pero hoy la iglesia de San Lorenzo es la única que queda en lo alto después del abandono del pueblo medieval. La iglesia se remonta a la Edad Media y conserva los restos del piso original hechos de losas de piedra calcárea de forma irregular y pulidos en la superficie. Fue arrasado hasta el suelo en 1582 y luego reconstruido, como se puede ver en una inscripción en griego en el frente del vinte de entrada. La presencia de 60 tumbas y 24 osarios en el área adyacente a la de la iglesia sugiere que nos enfrentamos a un verdadero cementerio. Según algunas prácticas medievales, los niños encontraron un entierro cerca del techo de la iglesia, de modo que el agua que bajaba del techo, bendecida después de haber tocado el edificio sagrado, habría garantizado a los entierros una bendición adicional. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.